Uno. Seguimos con más amigos de México Explorer y ahora con unos chicos de la compañía de danza. Danza y música tradicional mexicana Timaquilistli Fuego Nuevo, grupo representativo del Instituto de Cultura de Guadalupe Zacatecas. Platíquenos cómo se sienten de participar en este gran evento donde, pues, México Explorer es una televisora que le gusta compartir la cultura a otros países, a otros lugares. Pues muy felices por la oportunidad que se nos ha dado. Es la primera vez en tres años que llevamos de conformados que nos hacen una invitación de esta magnitud. Para nosotros es un gran honor que nos hayan invitado. El evento creo que va a proyectar mucho a este grupo que trae un conjunto de música, danza, teatro, algo que queremos tratar de innovar en Zacatecas. Entonces, en un rato más podrán ver los resultados del largo trabajo que en tres años se ha hecho. Y bueno, hasta la hora, gracias a nuestros compañeros, mis alumnos, pues se ha logrado. Claro que sí. No, pues bienvenidos. Platícame un poquito qué es lo que vamos a ver en unos momentos. Vamos a bailar Fuego Nuevo, Serpiente, entre otros. Bueno, pues invitar a toda la gente que no se puedan perder este programa que se va a estar transmitiendo a través de la televisora y agradecerles a ustedes por estar aquí. No, pues muchísimas gracias y de nuevo gracias a la televisora por habernos brindado esta oportunidad que, vuelvo a repetir, son los primeros que nos brindan el honor de invitarnos a un espectáculo tan grande. Y bueno, esperemos que lo que presentemos sea del agrado del público, del agrado de ustedes y pues que en futuros momentos se nos vuelva a hacer una invitación para participar en algo como esto. Claro, pues obviamente invitados para los próximos videos de Centenario. Mientras tanto, continuamos con más. Esto es México Explorer.